Cuatro personas lesionadas fue el resultado de un accidente de tránsito entre dos camionetas en el kilómetro 39 y medio de la carretera hacia el municipio de San Marcos. Luis Campos, corresponsal de la zona, con los detalles. Cuatro personas lesionadas, entre ellos dos menores de edad y cuantiosos daños materiales, dejó como resultado un accidente de tránsito sobre el kilómetro 39 y medio de la carretera San Marcos-Las Esquinas. Aquí se vieron involucradas dos camionetas, una de color roca, conducida por el señor Ricardo Antonio Umaña, de 38 años de edad, y la otra blanca, conducida por el ciudadano José Rodríguez Martínez, de 43 años. Nos pegó por detrás, pero eso fue aquí como a media cuadra cuando nos pegó. Y aquí vino a parar la camioneta y allá paró al otro lado él, el que nos pegó. Y cuando se bajó, se bajó tu amado, el brother, que no sabía lo que estaba haciendo, dijo que lo disculpáramos. Yo me tiré, cuando yo miré que él iba a pegar, yo me tiré para el monte. Y después andaba buscando como loco ahí a mi familia, porque no la encontraba. No encontraba ni a mis hijos, ni a mis sobrinitos. ¿Y a dónde encontraron a los menores? Ahí enterrado, en el monte. Y mi mamá que la encontré ahí también, así como desmayada, y la saqué. Saqué a mi mamá, a mi padrastro. Yo fui el que me puse las pilas más que todo, a sacarlo a todo. ¿Y las lecciones de ellos cómo son? ¿Graves o leves? Los niños son leves, la que lleva mi padrastro es grave. ¿Cuál es la dirección exactamente que traían ustedes? Nosotros vamos para La Concha, allá en el retén, en La Concha, ahí, menos, menos, ahí vamos. ¿Y venían? Venimos de San Rafael del Sur, de La Quebradita, del río. Al lugar se presentaron miembros de la Dirección General de los Bomberos de San Marcos para trasladar a los lesionados al centro de salud de esta localidad. Por su parte, agentes de tránsito de la Policía Nacional realizan las debidas investigaciones para dar con el grado de culpabilidad en ambos involucrados. Desde el departamento de Carasco, con imágenes de Juan Guevara, informo para Acción 10, Luis Carlos.